Esto es Análisis en Deportes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en Deportes aquí en Radiofuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen como siempre, no solamente en El Leal, sino también en nuestro canal YouTube, Mariela TV. Es día viernes 19 de enero, son las 8 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Gracias a todos los que nos siguen en nuestro segmento de deportes, en nuestro programa de deportes. También los lunes tenemos el programa de política. La verdad es que en estas últimas semanas, desde el inicio del 2024, el país ha estado completamente inundado en el caos social en el que vivimos en este momento en el Ecuador. Así que seguramente los deportes han pasado a segundo plano, pero ya tocaba hacer un programa de análisis en deportes. Y en este 2024, para despejarnos un poco, la información que tenemos para conversar con nuestro invitado, que yo lo voy a presentar, pues es BASTA, ¿no? En ámbito internacional, bueno, tenemos, se viene la Champions en febrero, se está jugando en este momento la Copa África, que yo estoy obsesionado en este momento con la Copa África, me parece que es una copa exageradamente competitiva, pero no tiene caché aquí en Latinoamérica y lo puedo entender. Pero, o sea, tenemos a jugadores como Ossi Men, como Ziyech, como Hakimi, como Jeremy Boga, como Seco Fofaná. Bueno, la calidad que tienen los equipos africanos realmente es mucho más alta de lo que se piensa. Así que todo esto, todo esto es lo que tenemos en este momento. La Australian Open también ya empezó, ya se viene el fin de semana del All-Star en la NBA. Y, por supuesto, también en tema nacional tenemos el inicio de la Liga de Quito, el inicio malo de año de la Liga de Quito, en mi opinión, la salida de Esteban Paz, la salida de Sube el Día, la salida de Guerrero, las noticias de Melec, Barcelona también ha hecho grandes fichajes, Dixon Arroyo que hizo el camisetazo. Así que todo esto lo vamos a conversar, lo vamos a conversar a profundidad, todos los temas nos vamos a tocar, por supuesto también, despidieron a Mourinho. Todo esto lo vamos a conversar con nuestro queridísimo amigo de la casa, Estefano Dueñas, que está con nosotros. Lo tuvimos hace un año y pico, me parece, en estudios, un año, un año y pico, y lo hemos intentado traer numerosas veces, pero nos hemos cruzado, y por suerte ya estamos nuevamente aquí con Estefano. Estefano, gracias por estar con nosotros, nos has recibido en tu estudio de música, por las guitarras que vemos en el fondo. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, muy buenos días a todos. Feliz inicio de fin de semana, casi, casi. Viernes la gente también empieza a pensar en el fin de semana, una que otra actividad para volver a la normalidad, ¿verdad? Después de todas estas semanas bastante turbulentas a nivel país que hemos vivido. Y bueno, acá agradeciéndote por la invitación, lastimosamente hemos estado un poquito cruzados, pero bueno, acá volvemos para hablar, retomando un nuevo año con muchísimas novedades en el ámbito nacional. Y te sumo a otro evento importantísimo, este 2024, los Juegos Olímpicos, que definitivamente vamos a tener muchas medallas. Tengo esa intuición de que en estos París 2024 nos va a dar muchas medallas también, así como Tokio nos dejó bastante satisfechos. Estefano, yo empecé el año, finalicé el 2023, inicié el 2024, viendo la entrevista que le hizo Carlos Andrés Vera a Esteban Paz. Me imagino que la habrás visto, no lo sé. Me pareció una entrevista muy franca y hablaron pues todo lo que está pasando en Liga de Quito. Es increíble que Liga de Quito a estas alturas del partido haya ganado este doblete y se haya quedado tan desmantelado. ¿Qué fue lo que pasó en la interna de Liga de Quito, Estefano? ¿Qué crees que pasó para que se tomen todas estas decisiones al final de la película? A ver, primero creo que vale la pena decir que Liga pierde mucho con la partida de Esteban Paz. A ver, yo creo que el fútbol ecuatoriano tuvo un antes y un después con la partida de muchos dirigentes. Por ejemplo, Nacid Neme, cuando se va de Melec, es un antes y un después para el club, definitivamente. Para mí Nacid Neme es el mejor presidente en la historia del club, quizás a la par de George Capwell. Y pasa lo mismo con Esteban Paz. Si bien don Rodrigo Paz es probablemente el gran procursor que Liga haya obtenido una Copa Libertadores, su primera Copa Sudamericana, ese gran momento, ese gran ciclo de Liga local e internacionalmente, Esteban Paz, con una tarea no fácil, porque a veces seguir el legado de tu padre no es una tarea fácil. Y creo que Esteban Paz lo logró hacer. Lo logró hacer Esteban Paz. Y creo que llevó a Liga con mucha paciencia, porque hay que revisar que también Liga tuvo años en los que pudo ser campeón y le costó, como por ejemplo esa final 20-20 contra Barcelona. Y a Liga fue como creciendo, fue construyendo el momento hasta llegar al 20-23 con Sub el Día, ser campeón de la Sudamericana, volver a ser campeón de Liga Pro después de mucho tiempo. Entonces todo eso va de la mano a un gran trabajo de Esteban Paz en la Comisión de Fútbol. Y creo que se va a marcar un antes y un después. Entiendo que lo que sucede es lo que todo el mundo conoce. Hubo un conflicto entre Isaac Álvarez, gran parte de la masa societaria, y Esteban Paz y la gente de confianza a Esteban Paz, como el mismo Diego Castro, que también es una persona muy allegada a la gente de Liga. Entonces para mí se va a marcar un antes y un después. No sé si decir es un borrón y cuenta nueva para Liga, porque sí se crea un gran signo de interrogación de qué va a pasar, qué va a pasar. Porque a ver, Seba Sub el Día, se fue Guerrero, se fue Caramelo Martínez, se fue Renato Ibarra. Mira que Renato Ibarra cruza independiente del Valle, nada más. Entonces sí hay muchas interrogantes alrededor de qué puede pasar con esta Liga de Quito, que para mí con todo lo que va a pasar, con todo lo que está pasando, no es una candidata para revalidar el título. El año pasado tú veías la plantilla de Liga y decías esta Liga está para cosas grandes. Hoy con Alcócer, la verdad a mí me... Primero me llama mucho la atención de que un técnico de esos rilletes vaya a Liga de Quito, al campeón de Sudamérica. No tiene experiencia ni conocimiento del medio, ¿no? Nunca ha dirigido un equipo de primera división, nunca. Ha sido asistente técnico de clubes de primera división, pero nunca ha dirigido. Entonces su primer deber va a ser, imagínate, la final de la Recopa Gomeol Sudamericana, entonces va a ser contra Fluminense, o sea, no va a ser fácil. Vamos a ver cómo le termina yendo a su primer examen, pero yo te digo, se marcó un antes y un después. Y le va a costar a Liga volver a alzar vuelo. Así como, por ejemplo, también a Melec, el primer año era post-Nacid Nemez, le costó mucho. ¿Va a llegar Novoa o no? Tengo entendido que puede que sí. No, pero ¿cómo se tiene entendido que puede que sí? Tengo entendido que puede que sí. O sea, a ver, pero tú tienes fuentes fidedignas del tema. O fuentes directas, te pregunto. A ver, yo lo que puedo entender es que hay una muy buena posibilidad de que sí llegue. Es lo que me han dicho. Vamos a ver qué termina pasando en los próximos días, pero yo tengo entendido que hay una gran posibilidad de que sí llegue. Y a ver, te voy a preguntar medio indirecto sin ser directo. ¿Tema económico se puede? A ver, Melec, si lo está gestionando y lo ha negociado, es porque hay la posibilidad de que llegue. Yo tengo entendido que no pasa tanto por la parte económica porque el futbolista tiene las ganas de volver a Melec. Ya hace mucho tiempo. Cristiano Boa, recordemos, es una Melecista de corazón. Hace muchos años él ha querido venir a volver a jugar al Club Sport Melec. El tema que lo ha impedido es precisamente a sus hijos. De hecho, yo he conversado con él varias veces y él me decía que él tiene muchas ganas de volver a Melec. El problema es que sus hijos residen ahí en Rusia y venir acá le representa a él al dejarse un tiempo de ellos. Entonces, es un sacrificio que él haría para darse ese gustito y obviamente también que sus hijos lo puedan ver con Melec porque recordemos, o algo que él siempre dice, es que sus hijos nunca lo vieron con la camiseta de Melec y los hijos son emelecistas. Entonces, probablemente, yo creo que se puede dar. Yo creo que el fin de semana pueden haber novedades al respecto. Este fin de semana, sería préstamo a seis meses, tengo entendido, ¿no? Yo creo que va a ser préstamo a un año. Va a ser préstamo a un año. ¿Y cuándo finaliza Christian Novoa el contrato con su equipo? En teoría, termina en junio de esta temporada. Entonces, creo que serían seis meses seguidos y seis meses viene libre. Igual ya Christian Novoa tiene una muy buena relación con la gente de Sochi. De hecho, la gente de Sochi le ha propuesto en su momento ser parte de la comisión de fútbol, ser director deportivo también del equipo, porque él, a ver, Christian Novoa, la gente probablemente no lo recuerda. Pero Christian Novoa tiene una carrera, pero muy completa en el fútbol ruso. Muy completa. Él es el cuotidiano que más ha tenido partidos en Europa. Entonces, él en Rusia ha sentado raíces. En Rusia lo quieren mucho a Christian Novoa. Entonces, él no ha descartado en ningún momento, una vez que él ya cuelga de los botines, que, de hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con él para una entrevista en DirecTV en noviembre del año pasado, y él me decía que él se sentía pleno todavía, que él todavía estaba rindiendo. De hecho, hizo algunos goles en el Sochi la temporada pasada. Entonces, por eso creo que también es la posibilidad de verlo con la camiseta azul y plomo esta temporada. Pero de ahí, mientras le den las piernas a Christian Novoa, creo que no va a pensar en el retiro por lo que me dijo. Tiene 38 años también, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que si llega Novoa, estaríamos hablando que Melec tendría el mejor centro campo del fútbol ecuatoriano? Yo creo que es un medio campo bastante alentador. Yo creo que a Melec igual le falta un 5 de experiencia. Entiendo que va a llegar este chico Rodney Borja, que tiene 18 años y tiene una proyección tremenda, pero no es una garantía. Por ejemplo, hoy Barcelona lo fichó a Dixon Arroyo, que es una garantía. ¿Sabes lo que te va a poner a Dixon? Y aparte lo tiene a Leonel Sousa. O sea, son dos medio centros de mucha trayectoria y calidad. O sea, ¿sabes que tienen esa experiencia y jerarquía? Pero en Melec, por ejemplo, vamos a ver cómo le va a Herbes. Melec lo tiene a Valencia y lo tiene también al chico Rodney Borja. Entonces, no me atrevería a decir que va a ser el mejor medio centro, pero Melec tiene cosas muy interesantes. Ha fichado muy bien en Melec esta temporada. ¿Y tú lo harías jugar a Novoa como interior, como doble 5? ¿En qué posición lo pondrías? Porque me dices que le falta un medio centro de experiencia. Yo creo que si llega a Novoa, que tengo entendido que podría llegar... Tengo entendido ya, T.F. Yo creo que Melec va a jugar con un 5 y jugará con dos interiores. Con un Novoa a Melec. Porque, a ver, ¿cómo lo vas a sentar a Melec? Viene siendo campeón. Claro, total. No lo puedes sentar. Melec viene siendo campeón en Uruguay, viene siendo figura. Y creo que Herbes se tendrá que ganar el puesto. Deir Ricaurte también, que viene con la venia del entrenador. Yo creo que Novoa viene a aportarle, ¿sabes qué? Más de lo futbolístico, también ese ápice de experiencia, Melec. Porque Melec, algo que ha querido Hernán Torres, y le pidió muchísimo, muchísimo a esta dirigencia, era jerarquía. Le pidió mucha jerarquía. Y si tú te pones a hacer un mapeo de los jugadores que en Melec están llegando, Ricardo, son jugadores bastante, no quiero decir mayores, pero con mucha trayectoria. Herbes, Meli, por ejemplo, también va a llegar. Mamachito Corozo, que también ya tiene un tiempo en el exterior. Estuvo en Pumas, en Sporting Cristal. También llega el chino Rivero, que pasó por algunos clubes del exterior también. El último club campeón en Uruguay-Liverpool. El mismo Ricaurte. Entonces, Melec también ha querido hacer una plantilla con experiencia. Porque el año pasado, lo que me decían, se buscó traer mucha juventud. Y que sean muchos veloces. Este año se cambiaron los parámetros de búsqueda de jugadores. Y bueno, se ha buscado experiencia y jerarquía. Sobre el tema de la famosa carta que firmaron una cantidad de periodistas ecuatorianos para el ministro del Deporte, Andrés Gushmer, pidiéndole encarecidamente que desinscribir a la lista de Antonio Álvarez como presidente de Barcelona para no entorpecer el inicio del campeonato ecuatoriano, entre otros por medios. Yo te pregunto a ti, tú como periodista, que no firmaste esta carta, genera mucha polémica, las personas han salido y decir en redes sociales, cómo es que estos son periodistas, unos han criticado a Gushmer, que de lo dejen inscribir a Antonio, está el tema de Carlos Nadón. Tú como periodista imparcial, digamos, ¿qué puedes ver sabiendo que tú eres colega de los que firmaron? También eres colega del ministro del Deporte, entonces se podría decir que estás en el medio de la oleada. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sabes qué? A ver, yo primero quiero decir que como periodista, como periodista, yo no lo hubiera hecho, o sea, yo no me hubiera involucrado en eso. ¿Te pidieron firmarla? No, 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 para nada, para nada, para nada, para nada. Como muchas personas pueden ver en la carta, son periodistas con mucha más trayectoria que yo, entonces evidentemente no nos iban a buscar a los más jóvenes. Yo respeto muchísimo a los que están en esa carta, hay muchas de esas personas que yo respeto y admiro mucho, y la verdad a mí me sorprendió, yo te digo, yo no lo hubiera hecho, no los quiero juzgar, yo no lo hubiera hecho, pero cada quien es libre de hacer lo que le corresponda o crea que debería hacer. Yo no me voy a involucrar, no quiero hacer juicios de valor acerca de eso. Sí creo que se debería permitir que los órganos pertinentes hagan lo que corresponde en los procesos que precisamente le competen. Entonces yo espero, por el bienestar de Barcelona también, que el tema pueda quedar ya subsanado lo más pronto posible, porque al final de cuentas es un club grande, y no solamente Barcelona, porque mucha gente le pone los ojos a Barcelona, pero es el Nacional también, el tema de Cumbaya, que también está en el aire. Entonces el fútbol ecuatoriano en esta temporada se está viendo muy mancillado por estos tres casos. Obviamente Barcelona tiene mucha más repercusión mediática, el hincha, el socio, muchos socios se manifiestan. O sea, ha sido una guerra de lado y lado, y yo te puedo decir que, como periodista también te lo digo, me ha dado bastante, me ha dado como un poco de tristeza de ver cómo se han lastimado cuestiones personales entre mismos colegas. Yo creo que ha sido bastante marcado eso. ¿Cómo te digo? Yo creo que espero que el tema se solucione, pero sí ha sido un tema muy delicado, muy, muy delicado, del cual hemos tenido que casi la mayoría de periodistas tomar con pinzas, porque si uno dice algo, dicen, no, tú estás con este o estás con el de acá. Claro. Estefano, pero ¿sabes qué? A mí lo que me llama la atención es que, te soy franco, si es que tú me dices que esta carta, estos periodistas que la firmaron, se le envían al ministro del Deportes, que es un parásito estatal X retaquero, que no tiene ningún tipo de experiencia y no sabe lo que está haciendo y a todo el mundo le cae mal, que lo pusieron de ministro de Deportes, de repente lo puedo entender. Pero es Andrés Gushberg, digamos, o sea, es uno de los periodistas ecuatorianos más reconocidos de la última década, de las últimas dos décadas. O sea, digamos, lo que yo no puedo entender es cómo es posible que yo vi los nombres que estaban en esa lista, yo veo el nombre del ministro del Deportes y la mayoría son colegas, son compañeros de trabajo, han compartido estudios, han compartido opinión, han compartido risas. ¿Por qué esa necesidad, digamos, algo tuvo que haber pasado para que digan, bueno, este, o sea, nuestro colega o no nos está haciendo caso o nos está empezando a caer mal, vamos a lanzarle esto? ¿Se pudo haber solucionado en una conversación? Digo yo, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, la pregunta claramente debe ser direccionada para los que firmaron el por qué, la motivación principal. De ahí lo que te puedo yo responder es que lo que sí se generó fue una presión mediática, porque también esa carta despertó a ambos bandos. Mucha gente en contra de la carta, otras personas bastante a favor de ella. Entonces, yo sí te digo, por ejemplo, creo que, tan sorprendido como tú, cuando yo vi la carta me quedé atónito y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, estamos hablando de personas que hace un mes compartían espacio con Andrés Gushmer y yo entiendo que igual se tiene un respeto mutuo, pero sí me sorprendió. A ver, yo lo conozco a Andrés también hace muchos años, es una muy buena persona, más allá de ser hoy el ministro de Deporte, he tenido la oportunidad de trabajar con él cuando él era parte del municipio de Guayaquil, en la parte deportiva, me dio un par de investigaciones y temas cuando yo estaba en Diario Expreso, él como funcionario. Entonces, es una persona que conoce también cuál es la competencia de cada institución. Y sí me llamó, yo creo que la atención me la llamó mucho y creo que, como tú dices, probablemente habría sido mejor una llamada, pero creo que la intención de alguna u otra manera era buscar esa presión mediática y que se consiguió. Tanto así que, bueno, Andrés también salió a hablar en su momento del tema, varios de otros de estos periodistas también han sido bastante enfáticos con el tema, señalando al Ministerio del Deporte. Por eso te digo, a pesar de que se ha querido dirigir a situaciones o al Ministerio o la Carta, se ha topado de una manera muy clara el tema personal y creo que eso ha sido bastante fuerte para nosotros los periodistas, porque como digo, si uno llega a comentar algo, decir, no, tú estás del lado de los de la Carta o si no, tú estás con Andrés Gushmer y creo que es un tema bastante delicado que es un motivo y repito, espero se resuelva, porque yo creo que a los que menos están escuchando hoy es a los socios de Barcelona, que creo que son los que están también interesados porque se resuelve el caso de la presidencia. Estefano, pero yo me imagino que este tema en los medios, digamos, cuando tú vas a la radio o cuando vas a DirecTV y llegas al estudio, yo me imagino que debe ser este tema más o menos como el comunismo en la época del macartismo en Estados Unidos, porque se deben ver y deben pensar ¿será que este man que me está saludando bien de repente no está de acuerdo con que haya mandado la carta? o de repente, no sé si me captas lo que te quiero decir, ¿existe esa tensión o está bastante light del tema? Porque yo la encontraría, porque digamos, si tú me dices esta opinión a mí y después tú vas al estudio y te encuentras con los que firman la carta, digamos, ha de ser cierto silencio incómodo, si es que se toca el tema, o si sale el tema, ¿te pregunto? ¿o ni se toque el tema en general? Mira, te cuento algo, yo tuve la oportunidad de encontrarme con Carlos Víctor Morales, que de hecho, él es mi jefe directo, el director de una de las programaciones en las que yo estoy, que es alto. Entonces no digas nada, loco. No, 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 a ver, y de hecho, mucho más arriba, el doctor Mario Canessa es mi jefe en Radio Blu, yo los respeto y los admiro tremendamente a ambos, ambos conocen de mi trabajo, y yo como el doctor no ha tenido la posibilidad de compartir ni conversación ni algún tipo de saludo por ahora, no nos hemos cruzado, pero con el chino sí, y no hemos hablado del tema porque, como te digo, me parece delicado, yo los respeto mucho a ellos, yo tampoco emitiría un juicio de valores en Twitter o alguna indirecta porque al menos a ellos de la carta yo los los valoro y los admiro muchísimo, como personas, como periodistas, también, ¿quién no creció con el chino viendo los programas de fútbol, escuchándolo al doctor Mario Canessa en los comentaristas durante muchísimos años, entonces, es un tema muy delicado, pero yo te digo, yo he tratado de no involucrarme, no tengo roces con las otras personas, te digo, solamente con estos dos tengo quizás esta directa relación, pero de ahí, eso sí, algo que tengo que decir es que el doctor Mario Canessa jamás nos ha cobertado cualquier tipo de expresión de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, yo recuerdo cuando pasó esta polémica de que en la radio pasaban cosas polémicas, él jamás nos dijo no diga nada, nunca nos ha cobertado la libertad de expresión, yo creo que algo que caracteriza y tanto al chino, el chino también es una persona que respeta mucho la libertad de expresión, ellos además, siempre y cuando se la haga con respeto, ellos siempre van a respetar lo que se pueda comentar, ya si cuando pasa el plano de ser ofensivos y demás, ahí puede cambiar un poco el feedback, pero la realidad es que yo no he hablado del tema porque tampoco me he cruzado mucho con ellos, pero uno cuando revisa, obviamente, sí se da cuenta que algunos periodistas son un poco más enfáticos en el tema que otros y yo por ejemplo no lo he visto a algunos de ellos topar mucho el tema porque es un tema delicado igual. Estefano, finalizo el tema haciéndote la pregunta del millón, si tus colegas a los cuales tanto respetas y que compartes trabajo con ellos, te dicen, ¿sabes qué Estefano? Yo creo que tú digamos eres elegible para firmar la carta, ¿la firmas? No, para nada. No, no la firmas. No, 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 yo no lo voy a firmar. Ojo, algo, y cierro, Ricardo, esto ya es más un mensaje para la gente porque hay algo que la gente, a ver, cada quien es dueño de sus acciones y está libre de hacer lo que lo que quiera con su vida, con su nombre y demás, pero yo creo que un principio del periodismo es tratar de ser imparciales, que es muy difícil, es muy difícil porque siempre hay esa subjetividad que te lleva o te ata a algún lugar, pero creo que eso es lo más importante, mantener la objetividad, ser imparciales y bueno, yo por eso diría, no, me mantengo totalmente aislado de esta situación. Esto fue Análisis en Deportes.